¿Qué es la Ciencia Compartida? En la mayor parte de nuestras charlas, sobre todo por sus intervenciones que dinamizan mucho, ¿no?, este momento. Bueno, Leopoldo nos va a hablar de algo de lo que sabe muy bien, es un experto, puesto que trabajó durante años en el Instituto Canario de Ciencias Marinas en Bacteriología y nos va a hablar de las aguas de baño en las playas turísticas de Canarias. Bueno, pues gracias. Vamos a ver. Bueno, el título es demasiado largo y la verdad que tampoco yo he estudiado oleaje ni nada de eso. Pero es lo que sí, realmente voy a analizar la influencia de las lluvias en la contaminación de playas, que enseguida vamos a ver. Que yo me he centrado en cuatro playas, las que son, desde mi punto de vista, más importantes, que son más palomas, el inglés, San Agustín de Apurras. Y esto se presentó en un congreso de microbiología en medio acuático, que es de la Sociedad Española de Microbiología, de la cual yo soy socio desde hace un montón de años, desde que estuve en Barcelona. Bien, y entonces me voy a basar mucho, o dicho de otra manera, ahora tenemos que basarnos mucho, los que trabajamos en este campo, en la nueva, bueno, la nueva, la directiva de gestión de la calidad de las aguas de baño, que salió en el 2006 sustituyendo a una anterior, que era del año 76, por ahí lo digo, y estas cuatro playas fueron estudiadas en un largo periodo, ¿cuál es la luz aquí, la luz de la luz rojita esa? Adiós. ¿Esto tiene una luz o no se... aquí arriba? Ah, sí, vale, esa es la directiva esta, ¿no? Bueno, un periodo muy largo, y entonces hace un tiempo pues cogí todos los datos de tantos años atrás, aquí estoy asombrado mirando a la altura que nos pone en la pantalla, entonces, bueno, aquí se... poco por presumir aquí de que efectivamente estuve en ese congreso, no sea que alguien lo dude. Y vamos a empezar pues, una de las cuestiones que más he trabajado yo en esto es, viendo la bibliografía incluso, es como las barranqueras, los barrancos aquí en Gran Canaria, suelen ser, pueden ser unos grandes contaminantes del medio marino en lo que respecta a las aguas de baño. Además, tenemos la circunstancia de que las lluvias que hacen con estos barrancos suelen ser en los meses de invierno, y que las playas, no digo esta de la vía del Pozo Entelde, pero sí, por ejemplo, más palomas, en inglés, todas esas se utilizan prácticamente durante todo el año. Porque son justamente esas lluvias del invierno cuando... cuando se contamina más la playa. Es decir, que vamos a ver que aquí hay un vertigo... esto es una tubería del emisario que va a verter a algunos cientos de metros mar adentro, pero por efecto de que las aguas de los barrancos se meten en toda la red de aguas residuales, se meten incluso en la depuradora, al final lo que va a pasar es que al rebosarse la red sanitaria y la depuradora, se mezcla con el agua que va a salir al barranco, al mar. Y ya veremos luego que ya entonces las aguas pluviales, que serían estas, junto con las residuales, depuradas o no, posiblemente no estén depuradas muy bien. Entonces, eso hace... es decir, que los niveles bacterianos de las aguas que llegan al mar son superiores a los que tendrían que ser si solo se vertiera el agua del barranco. Es decir, que la contaminación del mar se puede producir por la mezcla de ambas aguas. Lógicamente, bueno, sin lógico, yo no he estado analizando ni las aguas pluviales, ni las aguas mezcladas, ni las aguas residuales. Lo que yo he estado analizando, bueno, yo, sí, yo, con Chano Álvarez, ¿no? Durante tantos años hemos estado analizando esas cuatro playas del sur más otras tantas. Bueno, entonces hay una de las cosas que quería yo hacer énfasis en lo siguiente, y esto es una gran, para mí, una gran consideración que hace la directiva. Es decir, que para poder detectar un diagnóstico de una zona de baño, no vamos a coger una muestra hoy, otra mañana o qué tal. Hay que estar muestrando y es necesaria la evolución, la observación y la evaluación de la calidad en un periodo extenso, en un periodo extenso. Si tú vas hoy un día, ha habido un vertido, has tomado una muestra en San Agustín, y ya no vuelve a haber un vertido no sé cuánto tiempo, pero si tú solamente vas a dar el resultado de esa muestra, o de otras dos semanas más tarde ya, imagínate, 3.000 entre 100, pues haces la media y dices, no, aquí está contaminada, pues a lo mejor resulta que esa playa se contamina, y ya lo veremos ahora, se contamina en ocasiones. Por lo tanto, yo me baso, para satisfacer este requerimiento de la directiva, me baso en muchos años de estudio, 13 periodos de muestreo, de un año natural, que es como se muestrea en las playas turísticas del sur, un año entero, desde enero a diciembre, dos veces al mes. O sea, que en teoría salen 24 muestras, es raro poder coger las 24, pero la mayor parte de las veces, bueno, como pongo yo aquí, entre 20 y 24 por año, a veces son 21, 22, 20, a veces 19, pero esa es la media. Y muchas muestras, es decir, muchos años, muchas muestras, calculo entre 3.100 y 3.700 muestras, durante todo ese periodo. Y aquí las cuatro playas, objeto de estudio. Las palomas en inglés de las burras de San Agustín, en el sur de Gran Canaria, las cuatro reciben aguas, ya verán, por los barrancos, cada una menos el inglés, de las tres, más palomas, las burras de San Agustín, tienen sus barrancos propios, y la del inglés, ya veremos que se contamina por el mismo barranco de Fataga, porque normalmente, ya lo, a lo mejor lo adelanto, pero no importa, cuando llueve tanto y forman esas grandes barranqueras, suelen ser contemporáneos del sur, suroeste, por tanto, aquí se forma una corriente, que ya veremos que se trae las aguas frecales, y por traerse las tragas hasta aquí arriba, e incluso más arriba. Las aguas solo del barranco de Fataga, o a lo mejor mezcladas con los barrancos de la burra. Bien. Entonces, una cosa que yo quiero hacer énfasis desde ahora, es que, en numerosas ocasiones, en numerosas ocasiones, estas playas se contaminan simultáneamente. Una cosa aquí, modestia aparte, son cosas que uno ve cuando tiene una ristra de datos. Y entonces tú dices, coño, ¿por qué siempre en... Diciembre, enero, febrero, de repente alguna vez en julio, pero casi siempre, noviembre, marzo, ahí es donde aparecen las cifras muy altas de contaminación. Entonces, cuando ya llevas un tiempo trabajando en esto, ahora yo propondría una mejora en toda la metodología, pero bueno, dices, bueno, coño, siempre en enero, y además, con cuatro o cinco muestras muy contaminadas, resulta que la playa de Más Colomas no me cumple la normativa europea. Lo cual eso es un desastre, por muchas cosas, ¿no? Bueno, pues, algunos antecedentes, bibliográficos, porque, claro, esto no es que a mí se me haya ocurrido, sí, se me ocurrió a mí, la verdad, sinceramente, el ver la relación altas contaminaciones con Barranquera de los... o temporales. Pero claro, después, como siempre haces, vas a buscar bibliografía y te encuentras un montón de gente que trabaja en ese asunto. Dice aquí, este, la contaminación de los aguas residuales, es ocasionada por la irrupción de las aguas pluviales dentro de los sistemas de aguas residuales. Es decir, lo que ya expliqué antes, es decir, se meten los aguas residuales, todas las redes, y sobre todo, a veces, muchas veces, casi siempre, que no creo que este, el sur muestro este, lo mejor, está, es la misma red, la de pluviales, o las pluviales, las lechan, bueno, el caso es que en los civilizados sería que hubiera una red de pluviales y otra red de residuales, y cada uno con su tratamiento aparte incluso, ¿eh? Pero claro, eso es muy difícil, muy caro, muy costoso, pero eso es a lo que nosotros deberíamos tender y aconsejar a nuestras autoridades, que no nos van a hacer caso, pero bueno, así es, por ejemplo, una gente que coge ah, bueno, otra idea, es decir, lo que hace la nueva directiva es hacer más rígida la normativa, es decir, hacer más rígida la calidad, así que si antes, para que un agua pudiera ser declarada, los coliformes fecales, un agua no apta para tal, tendría que tener coliformes fecales por noveno, bueno, el percentil 95 tendría que tener 2.000 y ahora, el percentil 95 de coliformes fecales, si pasa de los 200, 150, ya la buena no tiene calidad excelente y ya no se le puede dar la para mí estúpida bandera azul esa que no se me quede, ¿entiendes? Bueno, entonces, en Irlanda, pues, en Irlanda, unos autores encuentran que aplicando los criterios de la nueva directiva a toda una serie de datos que ellos tienen de muchos años atrás, pues, resulta que esa clasificación de excelente, pues, la pierden, a ver, dice, el número de las playas que no alcanzan la clasificación de excelente se multiplica por 3, es decir, que si antes eran 3, 100 playas, las que no, bueno, 50 playas, lo que quiera que sea, pues, se multiplica por 3, pero, además, las que se quedan con calidad pobre o insuficiente, que es la más vaga, la mayor cantidad de coliformes, se multiplicaría por 9, o sea, es decir, que esto no te da idea de la rigidez de la nueva directiva, pero bueno, ahí hay que ir a intentar que se cumpla esta impuesta allí, la han impuesto los europeos, nosotros también, nosotros hacemos una cosa, que es lo que ellos llaman pobre calidad, calidad pobre, en los españoles, que somos tendados a las matizaciones, o a, ¿cómo se llama esto? cuando, este concepto lingüístico que es que cambiamos la gravedad del tema, bueno, nosotros las aguas pobres, para el grupo, lo llamamos insuficiente, entonces, tú dices, ¿insuficiente de qué? o sea, ¿a qué se refiere? porque pobre lo dice clarísimo, la calidad es pobre, es baja, es baja, insuficiente, bueno, esos son, no sé por qué tiene uno, como decía, que es la nefasta manía de pensar, ¿no? entonces, te pasa el día pensando, coño, y, aquí la gente, por tanto, preconiza que hay que hacer, en muchos casos, que hay que hacer una separación de las redes, ¿no? y que, por ejemplo, este otro, este otro dice, en el diseño de los sistemas de saneamiento, y evacuación de pluviales, se debe contemplar la protección de las aguas de baño, o sea, tú tienes que diseñar para que las aguas pluviales no te contaminen tus lugares de baño, entonces, ahora vamos a ver un caso típico de escorrentías de pluviales, aquí vemos la charca de Maspalomas, la playa de Maspalomas, que está separada del mar por una muy variable barra de arena, a veces muy larga, a veces, todo dependerá de la erosión que tenga esta playa, como ustedes saben, justamente por eso, por eso, estos temporales del suroeste, se produce una erosión enorme, yo la he estado estudiando con fotografías, y es tremenda, es decir, todas las arenas que luego se va a la punta de Maspalomas, vamos a no digregar mucho, resulta que tú, usted puede encontrar la punta de Maspalomas, a veces tiene hasta 300 metros más en unas ocasiones que en otras, sí, unos trasiegos ahí de sedimentos, pero tremendos, ¿no? Bien, bueno, pues entonces, esta es la misma situación, y entonces, un día, los mapas meteorológicos nos dan esto, borrasca el suroeste sobre Canarias, entonces, pega a llover, a llover, a llover, a llover, a llover, y te encuentras con que está todo el canal de Maspalomas lleno de agua, este no está muy grave, pero miren aquí, parece un torrente de esos, que van a todo, brrr, brrr, miren este, y aquí empiezo yo a notar fechas, porque quiero hacerle ver ahora una cosa, pero fíjense, ahí hay agua a mansalva, ¿no? Bueno, pues esto es lo que pasa, estamos en la misma época de esa borrasca, el 17 de febrero de 2010, un tal Ojeda de Canarias 7, pues hace esta foto, y ve como está saliendo un mogollón tremendo, ¿no? Seguramente casi todos lo hemos visto, y además, eso lo que dije antes, esto viene para acá, ¿qué es esto? Aquí está la punta de Maspalomas, por tanto, ya la, esto ha llegado, fíjense por ahí para allá hasta donde llega, ¿no? Esta riada es del 17 de febrero de 2010, esta ya es la punta de Maspalomas, por tanto, se ha contaminado la playa de Maspalomas y se ha contaminado la playa del inglés, de esa misma riada, por tanto, no importa que el inglés tenga o no tenga su propio barranco, porque en por sí casi es una unidad, entonces seguimos, bueno, estas son las circunstancias, porque flotan, las aguas son dulces, pero, Leopoldo, perdóname un segundo, ¿se contamina porque se mezclan con las aguas residuales? No, y el agua, y las aguas pluviales de por sí llevan una carga bacteriana, pasa que es bastante inferior a la, pero ya lleva, sí, pero, ¿sabes? Pero la teoría mía que no la he podido mostrar y por eso yo me gustaría proponer para la gente de la facultad temas de investigación, yo le propuse más allá a alguien que estudiara la red de saneamiento del sur de Gran Canaria, la red de saneamiento, en concomitancia, claro, con los datos de bacteriología y todo eso, porque seguramente esa red no está bien separada de las pluviales, o sea, yo he llegado a ver en uno de los barrancos subsidiarios del canal de Maspaloma, uno se llama abranco Las Tabaqueras, hace un montón de años llegué a ver una presa de aguas fecales, presa hecha con tierras del barranco, y no había depuradoras todas las aguas del pueblo, ese que está por ahí para arriba, el tablero, o algo de eso, iban a parar ahí, ahora imaginémonos, para qué hay que llevar a cañar como una presada, entonces imaginémonos una ríada fuerte, una lluvia fuerte, se rompe aquel muro de tierra y todo eso sale por ahí para abajo y llega a Maspaloma, y llega a la playa de Maspaloma, y llega a la playa del inglés, un agua muy contaminada, pasa que como está lloviendo, pues no dice, incluso es posible que algunos abran los chorros y no se molesten en depurar el agua, ¿no? no sé si soy demasiado suspicaz, pero no me extrañaría, ¿no? Fíjense, y siempre el mismo día que es lo que yo quiero resaltar, ¿no? Dimensiones kilométricas y tal y cual, bueno, y aquí fíjense qué interesante esta foto del mismo fotógrafo y el mismo día, yo creo que en el mismo vuelo, aquí en el barranco de La Purra, pues no sé por qué ha ido a salida, no sé por qué razón, fíjense que esta es la playa de La Purra y esto es todo el mogollón que viene de allá, o sea que de momento de las cuatro playas que tenemos de protagonistas de esta historia, ya tenemos por qué hay tres playas contaminadas el mismo día, en el mismo muestreo, porque eso es otro tema, pues muestra de enero, el día 15, bueno, coge la muestra de agua, está limpísima, pero el 16 es cuando pasa esto, y entonces del 16 al 30 ya cesa la tormenta, el agua de mar tiene su proceso de autodepuración y vuelves a coger una muestra magnífica, porque los muestros se programan, entonces tú no puedes decir no, oye, oye, hombre, puedes tener la intención de decir, ahora que ha llovido vamos a la playa, pero ya eso es por cuestiones de estudios, pero la gente que muestra habitualmente que son los de sanidad tienen un calendario y ese calendario no se sale, ¿entiendes? Entonces quiere decir que en el mes de enero de ese año ha habido a lo mejor dos riadas fuertes que han contaminado la playa, pero no se pueden, no se detectan por muestreo bacteriológico, bien, y aquí, bueno, nos faltaría la playa de San Agustín, y yo no sé por qué puse esto, pero bueno, bien, este es, según yo miré en internet en Google veo, tormenta del 29, o sea, esto está cogido el 20 de noviembre de 2014, hace un mes y pico, estas situaciones pues duran varios días, ¿no? porque aunque la foto la foto del mapa es del 20, vamos a ver lo que pasa el 20 en nuestras playas, este es el 19, según voy, no, esto es del día 20, perdón, no, vamos a ver, bueno, no me quiero liar, o sea, o sea, que la tormenta, la borrasca haya empezado antes y, como dije, y el mapa este lo hemos, cogemos el del día 20, ¿no? Bueno, ya vemos la charca, el canal de Maspaloma, pues con esta riada, esto va hacia abajo, es poca, ¿no? es poca, ya veremos todo lo que salió y ahora el día tal una gente de Canaire pues hacen esta foto, esta es la salida de la charca de Maspaloma y lo mismo que vimos en el 2010 lo estamos viendo ahora, pero con la suerte de que este año ya hemos adquirido una cierta picardía y decimos, coño, pues vamos a ver, vamos a ver, contaminación de Maspaloma, decíamos antes, aquí, contaminación del inglés, ¿qué pasa con las otras dos playas? Bueno, aparte de toda esta literatura, los caudales pueden ser enormes, en la fotografía se apresa de la extensión de la mancha, de dimensiones kilométricas, tal, 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 bien. Perdón, ¿qué pasa, señor Agustín? Dime, dime. ¿Puedes enseñar la foto de antes? Dime. La transparencia anterior, ¿la puedes mostrar? La transparencia anterior, ¿la puedes mostrar? La pongo, sí. Ahí parece que son dos, dos oleadas diferentes, sí. Parece, ¿no? Sí. ¿Y ese color marrón, por qué? Por toda la tierra que trae las aguas, las arcillas, y algo, yo, sinceramente, y lo repito, ya lo he dicho un par de veces, yo no tengo constancia fehaciente, analítica, de que las aguas de lluvia se hayan mezclado con las residuales. O lo podemos sospechar, por eso decía antes, alguien debería estudiarlo. Y entonces, bueno, las cuatro playas se pueden contaminar en el mismo día por las lluvias ocasionadas por la borracha del suroeste. Aquí les pongo los baremos de calidad, es decir, que este percentil 95, o sea, entre 0 y 250 es calidad excelente, pero desde que pase a 250 le llama calidad buena. Creo que los ingleses se llaman good quality también, bueno, en inglés. Y este, ya a partir de 500 coliformes fecales por 100 mililitros, ya es calidad insuficiente. Y luego, aquí les pongo los rangos de concentración de Kerikia coli, que es casi lo mismo que decir coliformes fecales. Por ejemplo, las aguas descorrentidas tienen entre 10 elevado a 3 y 10 elevado a 4. Las residuales entre 10 elevado a 6 y 10 elevado a 8. Y las que están descorrentidas contaminadas, pues algún autor ha calculado 10 elevado a 4 y 10 elevado a 5. Es decir, que esta posiblemente esta sea, claro, esta es una variación, pues, esta podría ser la que nosotros recogemos cuando hay una fuerte contaminación por, vamos, por estas aguas en Maspalomas o en cualquiera de las playas, ¿no? Yo sospecho que pueda ser esto. Bueno, entonces, ahora decimos, bien, vamos a ver, este año hemos tenido la picardía de irnos a coger una cámara fotográfica recién comprada de esas baratas, ¿no? Yo no utilizo esos móviles que... y me voy a la playa San Agustín, porque tú sí lo puedo decir que lo hago yo. En el lado norte, San Agustín tiene dos barrancos, ¿no? Fíjate si es, ya, ya, esa borracha duró muy poco, en unos, dos días ya prácticamente se había liquidado, a veces está lloviendo no sé cuánto, y se pega hasta 15 días. Pero fíjate, la erosión que ha hecho, es decir, la cantidad de arena que ha tenido que salir por ahí, de agua, perdón, y todas estas típicas cosas de los barrancos, ¿no? Miren cómo sale, aquí se ve muy bien. La Gran Avenida del día anterior ha sido muy caudalosa a juzgar por la marca que ha dejado en la arena. Este, el barranco de norte, pero ahora nos vamos al otro. Ah, bueno, a ver, no lo puse aquí. Bueno, contaminación de la salud de agua. Eso quiero también decir, esto es lo que ha dejado la lluvia de Sanuqui. Y todavía, esto me parece que ya es entrada de agua de mar, pero bueno, por el lado del sur, si por el otro barranquillo donde está el Beach Club, aquel, y el mismo día, ya tenemos las cuatro playas contaminadas por aguas de lluvia en el mismo día. La burra. Y, también aquí la burra con la contaminación del mar. Entonces, vamos a empezar entonces a ver ya esto reflejado en las tablas de datos, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, 2006. A ver, todo esto tiene una cuestión que voy a aclarar muy enseguida. Es decir, es importantísimo. Por eso yo, si pudiera empezar todo esto, que el muestreador o las personas que están investigando el tema anoten las condiciones. esto ya es en 2006, pero ya lo vemos mostrando desde mucho antes. O sea, ya empiezas a mosquearte. ¿Cómo estaba? Oye, ¿por qué sale tan fuerte? Llamo por teléfono al tío que me cogió la muestra. ¿Por qué sale tan alto? Es que estaba corriendo el barranco. Ah, entonces ya empiezas a explicarte. Y empiezas a notar en las circunstancias del día, por ejemplo, viento, este moderado, reboso, lluvia, días atrás, escorriente de barranco. Valores, miren, todo esto, altísimo, altísimo. Claro, una contaminación tremenda. Este es el día 11. El día 30 o igual o la borraja se mantuvo todo ese tiempo o volvió a haber otra. Pero aquí también encontramos valores altísimos y algunos que no. Porque los análisis son análisis bacteriológicos, no son ciencia exacta. Puedes tener el más mínimo fallo y ya se te... Pero también corriendo los barrancos. Aquí otro día, con estos dos valores altos, fuerte marejada. Aquí, corriente, corriente de barranco y solamente no salen valores altos en inglés más palomas. ¿Qué pasó? Pues no sé, ya no sé lo que pasó. Yo lo que sí sé es que en mis análisis me salieron estos dos valores. Y ahora ya aprovecho también para decirles cómo, fíjense ustedes, fíjense ustedes, aquí tenemos todos estos valores a partir, en este caso a partir de febrero, pero miren, todo el verano. a ver, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta noviembre. Fíjense, estos valores pequeños, lo habitual, lo que estamos acostumbrados, son el mayor número de valores de coliformes fecales, de concentraciones de coliformes fecales, son bajísimas. A veces te salen dos colonias en una placa. después, claro, tú dices, bueno, y estos 240 y luego te bajas los datos y dices, sureste, marco n. Eso fue lo que anotamos. ¿Cómo explicamos estos 240? No lo sé, pero sí hay algo que es tremendo. Fíjense ustedes, aquí no me acuerdo cuántas muestras habrá, pero habrá 20. Una, dos, tres, cuatro. Fíjense, el valor del percentile 95 de coliformes. Este, 800, ¿cierto? 300 unidades por encima de los 250. Sí, para que la playa sea excelente, que es de lo que se presume tanto, de calidad excelente, no podía pasar de 250 como ya vimos antes. Este llega a 808. Aquí anoto, ninguna de las playas adquiere calidad excelente en el año 2006. Ustedes se imaginan que el 2007 pase algo por el estilo y ya lo veremos después. Entonces puede venir la gente de Europa y decirnos, oiga, ¿el paraíso terrenal es esto? Pues mire los datos de contaminación, que la sanidad local se la manda la sanidad nacional y la sanidad nacional se la manda a Europa. Lo que tenemos ahora de ventaja es que Europa, Europa, para mí, no tiene prestigio ningún. un vuelo. Sería un poco más que el nuestro. Pero que nos vengan diciendo, bueno, ya no voy a adelantarme. Después tenemos que discutir qué hacemos cuando veamos que Maspaloma la mitad de los años no ha cumplido con la calidad excelente. Otro año, el 2004, aquí, fíjense que valores enormes aquí en la Burra y San Agustín, fuerte temporal con lluvias y vientos otra vez aquí. Pues bueno, empiecemos a contar, mira Maspalomas de nuevo otra vez, Maspalomas de nuevo otra vez, fíjense ustedes. Bueno, aunque esta vez es más alto en inglés. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Valores muy altos, no tan altos. Este tampoco es tan alto. Pero claro, valores de dos mil y pico o valores de seis mil y pico. Estos cuatro valores aquí en la Burra son suficientes para tirarte del presentino de 25 para arriba y llegar a alcanzarse 578. Entonces nosotros vamos a seguir insistiendo porque nos van a decir oiga, que sus playas se les están contaminando y nosotros vamos a decir pero oiga, que me está usted diciendo pero mire, estos valores ridículos, hasta valores cero. Muchas veces, después de tantos años mirando a placa y el baño cero, ninguno. Y al muestreo siguiente te encuentras seis mil. Y hay un cálculo más o menos. Entonces, cuando se ven estas variaciones tan grandes, lo mismo pasa en la playa de la Garita, que es tremenda, en un año tú coges los valores de coliformes fecales en la Garita y por un día te muestreo plum, 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 sumas variaciones debido al vertido del Barrano Graco. Bueno, igual, temporal con lluvias y vientos, no es mal que a partir de un cierto momento empezamos a notar cosas, pero aquí, mira, aquí, hay tres playas que no cumplirían el año 2004, el anterior era el 2006, ya tenemos dos años por lo pronto, Panamás, Palomas, la playa más importante de Canarias, digan lo que digan, para mí es más importante que... Y aquí, 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 se en su contrario, lo que vemos que pocos valores, pocos valores altos no son suficientes para que la playa aparezca contaminada ese año. Es decir, que para que la playa sobrepase el percentil 95, los 250, tiene que haber unas cuantas concentraciones altas o unas pocas altas y otras altísimas, pero eso sucede porque ya lo hemos comprobado durante un montón de años. Aquí se da una circunstancia muy interesante, en mi serie de Cochino, que ahora verán dónde está, digo, fíjense, es que esto es así, esto funciona, a mí me funciona así durante un montón de años. Me sale Saddam Agustín 4, la puro 5 y esto es todo muy alto. Llamo por teléfono al que muestre el muchacho qué ha pasado. No, coño, es que son los mismos responsables, no de las depuradoras. ¿Qué es lo que ha pasado? Que veo y decir, no, es que se rompió la depuradora y tuvimos que largar todo el agua sin depurar por los emisarios que salen por la bahía de la inglesa. Digo, coño, pues mire, esto me concuerda con estos valores. Y efectivamente, miren los emisarios, habría quizás que apagar la luz para... Pero ven aquí los penachos que se llaman, no se faltan. Ustedes lo ven, ¿no? Quizás aquí se vean mejor. No, no, sí se ve. Bien. Esos son los penachos de dos emisarios que han estado funcionando y que yo creo que siguen funcionando durante décadas en esa zona. Claro, cuando un día no le funciona a la depuradora, cuando es razonable que no le funcione en algún día, después tienen que alargar todas las aguas sin depurar y es posible, tampoco esta distancia es mucha, que con una continuidad bastante importante saliendo aguas contaminadas, pues se los contamina el inglés por aquí y más palomas que se le da la vuelta. Puede ser. Además, la pluma parece que está orientada hacia la playa, ¿no? Dime. La pluma está orientada hacia la playa, digo. ¿Cuál? La pluma divertida. claro, claro, porque fíjate tú, si te das cuenta, esto es nordeste, el típico, yo no sé qué meses dice esto, bueno, como está por aquí no lo sé. Fecha de las imágenes pone 2001-1, pero no con... no es. Una típica situación de verano, una típica situación de verano en la que el viento se nota, la dice, aunque corra muy fuerte por aquí fuera, pero llega a la influencia y es un proceso lento de llevada de... Bueno, entonces, para seguir un poco, aquí me salen esos valores, ya estamos en el año 98, no teníamos esa... no sé cómo decirle esa idea de que había que... que saber muy claramente las condiciones atmosféricas, si había llovido, si no había llovido, pues esto, con estos valores, aunque aquí, aquí, me nota sureste, nublado, mal estado del mar, revoltura, puede haber habido una lluvia, puede haber corrido el barranco, ¿no? o los cuatro barrancos, son valores altitos todos, ¿no? Son cosas que no podemos, ya les digo, dilucidar a posteriori, bueno, pues nada, la conclusión es que en esos cuatro años, en estos años de estudio, las cuatro playas aparecen contaminadas, ¿ves? Como consecuencia de la lluvia descargada por barranca del sur oeste. Bien, algunos resultados y algunas discusiones y algunas conclusiones, ¿yo qué estaba? Ah, claro, 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 este es ahora todo listado, ¿no? Vamos a ir viendo sencillamente, les voy a llamar la atención en la flechita roja de cuando aparecen valores altos y vertido directo sin decoración, si lo vimos antes, bien, tal, tal, más palos, aquí, el de abajo, más palomas corriendo de lado a lado, aquí, ¿verdad? ahí arriba, fíjense, esos dos valores, esto son cosas desconcertantes, ¿no? Ahora, son dos playas, pero, el inglés más palomas, para que salgan 2.184 coliformes, tiene que haber habido alguna fuerte aportación, no tenemos el dato, lo que ha, yo soy en Taliarte, en Tende, y todo eso transcurre el 40 kilómetros más abajo, y yo no he ido a tomar las muestras, ni he sabido cómo está el clima en ese sitio, por eso, el que ha tomado las muestras es el que me puede informar. Vertido de miseria, lo voy a decir en inglés, que ya se lo había puesto antes, algunas cuestiones, que ya también lo hemos visto antes, 2005, aquí no, otro año en el que aparecen las cuatro playas que no cumplen la calidad excelente de hace 2006, eso ya lo vimos antes, repito algunas cosas sin darme cuenta, tiempo sur, anotamos aquí tiempo sur en el 96, y aparecen estos cuatro valores moderadamente altos, tiempo sur aquí arriba, aquí no se había anotado nada, pero siempre, yo lo que he resaltado los valores que pasan de 100, prácticamente, cuando tú empiezas a ver recuentos mayores de 100, dices, bueno, ya no es tan normal, es decir, ya no son los 17 o los 86 incluso, o los 23 que veo en otros recuentos, ves otro, otro caso en el año 97, aquí sí se anotó, no se anotó, no se anotó, lluvia, días anteriores, Barranquilla, ayer temporal del sureste, hoy fondo del sur, bueno, en definitiva, lo que hemos demostrado, es la explicación de por qué en tantas ocasiones como hemos estado viendo, aparecen las cuatro playas del estudio con valores altos, miren aquí en el 98, no me acordaba yo, también valores altísimos, aquí lo que hemos puesto es sureste, nublar, mal estado de, mal revoltura, seguramente hubo lluvia, pues además estamos en enero, hubo lluvia en todo ese cuadrante, bueno, y entonces ahora les he puesto, aquí se puede leer mejor, sí, valores de los percentiles, hay aquí no sé, 95 obtenidos desde el año 96 el 2008 mediante una aplicación retrospectiva de la directiva de 2006, quiere decir que lógicamente yo en 2005 no podía aplicar los nuevos paremos, lo que yo he sido coger los nuevos conceptos, los nuevos no me viene la palabra, del año 2006 y los he retratado, eso, alguien me pondrá la pega, pero lo que pasa es que ahora la nueva, si yo la tengo preparada, pero como aquí no hay un experto bacteriólogo, nadie me va a decir nada, pero ya lo digo yo, alguien me va a decir, pero es que la nueva ley nos obliga, en vez de coliformes fecales, a actuar con la Escherichia coli, hubiera estado mirando, esa pega, me la puso una de las colegas con las que yo presenté, digo, sí, de acuerdo, el Escherichia coli, que es una bacteria intestinal, los animales de sangre caliente, no sé si hay alguno de sangre fría, siempre que aparezca Escherichia coli, en cualquier ámbito, en cualquier ámbito acuático, tendremos la certeza de que a ese ámbito acuático ha llegado contaminación procedente del ser humano, que es lo más probable, ¿no? El ser humano, los perros y los gatos y las gallinas que puede tener en la casa. Mientras que los coliformes fecales es, por decirlo así, el Escherichia coli es uno de los géneros que se encuentra dentro de los coliformes fecales, que también son bacterias intestinales, pero no todos los géneros de coliformes fecales son Escherichia coli. Entonces, a mi choca, lo dice, bueno, cualquier valor que tú tengas de coliformes fecales, bueno, hay autores que dicen que es prácticamente lo mismo, hay otros que dicen, bueno, se ha llegado a una especie de conciencia que dice, un valor de mil coliformes fecales lo multiplicas por mil por 08 y te dan los Escherichia que son realmente serían 800. Bueno, pues esto quiere decir que por lo que estamos viendo aquí, a lo largo de todos estos años, el 53% de los años, tanto del Inglés como de Las Palomas, no hubieran cumplido la normativa actual. ¿Y esto qué importancia tiene? Pues la importancia que tiene esto es que lo que desde mi punto de vista ha provocado esta situación son fenómenos naturales que nosotros no vamos a poder controlar. Es decir, si Dios quiere, va a seguir lloviendo en lo que nos queda de vida y que lo podamos ver en invierno y van a venir por respetar el suroeste y va a pasar esto. Si va a pasar esto. Lo que pasa es que nos ha cogido de sorpresa entre comillas la nueva ley la nueva ley directiva, la nueva ley directiva. Yo en su momento y con colegas del tema protesté un poquito por este cambio. Bueno, protesté, comenté. Oye, pero si el cultivo de los coliformes fecales es facilísimo y el cultivo de Esquerilla es un coñazo. ¿Por qué vamos a estar cambiando ahora? Si esto es los coliformes fecales se filtra en 100 mililitros y se mete la membrana sobre una placa y te van a salir unas colonias azules preciosas en 24 horas a 44 grados. Mientras la Esquerilla coli tienes que estar haciendo una serie de historias de pasos tatatatata. ¿Por qué? ¿Por qué hacen ese cambio nuestros queridos patrocinadores europeos? La pasta. ¿Por qué? Porque es mucho más caro utilizar Escherichia coli para valorar la calidad de un agua de mar o lo que sea de baño que valorar esto. Esto es un solo medio de cultivo incubado solo 24 horas. Aquí hay no sé cuántos medios de cultivo que son varios y el análisis tarda algo más. Entonces, como siempre, porque además yo en todos estos años atrás he visto a gente como a uno lo toman porque tiene cierta experiencia y me vienen y me preguntan no, es que van a ¿cómo se llama esto cuando van en los laboratorios y los tienen que homologar? Y entonces todo el mundo como loco y sobre todo las empresas privadas homologando sus laboratorios. ¿sabes? Claro, eso es un pastón y tú tienes que homologar porque a ti te van a exigir los comerciantes los mercachifles como decían los de izquierda de unidad de Europa te obligan a ti en Canaria o en Huesca o donde coño sea a que tú utilices el método que ellos dicen porque es más caro y porque te vas a tener que gastar más dinero y yo digo ni hablar yo sigo con mi coliforme fecal porque mis análisis no se tienen que homologar con nadie que no haga sanidad ¿me entienden? Entonces claro fíjese ustedes a ver dicen bueno un poco de resultado las playas tatatatás contaminación por agua de barranco mezclada con residual con frecuencia parece contaminada en el mismo día de mostreo la presencia de contaminación tropical en invierno y en octubre ya se lo resalté antes en el verano en el verano aparecen valores muy bajos y son solo los extremos del año cuando aparecen valores altos en la aplicación de retropetido de la nueva directiva se produce un descenso de la calidad de la salud de baño con respecto a la directiva anterior también ya lo hemos dicho más paloma y liguerna habíamos tenido la salud excelente más de la mitad de los años unos pocos resultados elevados de coliformes fecales son suficientes para que una playa de baño no tenga calidad excelente esto son cosas que tenemos que cuidar tampoco vamos a cerrar más paloma porque en tres ocasiones han salido seis mil coliformes el año te va a dar el cómputo global del año te va a dar para ahí arriba y ya llegaré pero quiero hacerle una cosa aquí nos hemos salvado por un año es decir si uno de estos valores este o este este o este hubieran pasado de los 250 que marca la calidad excelente la autoridad sanitaria española o europea podía venir así porque ahí lo dice la directiva cuando una playa durante cinco años sucesivos no cumple la calidad excelente tiene que ser cerrada y tiene a tela el tema porque cerrar más palomas a ver quién se atreve a cerrar más palomas o el inglés o Corralejo o las Teresitas para no ser tan tan de la banda de acá bueno pero es que además hacen la excepción por ahí lo tengo ahora ya no sé por dónde estarán y si en algunos de los años de estudio por ejemplo 2006 y 1926 ninguna de las cuatro cuartos cumplen el objetivo de calidad excelente sigo viendo cosas ¿qué hora es por favor? 20 20 25 coño ya llevo empezamos a las menos 20 si lo pongo aquí para que vamos en cinco minutos y luego damos pie a alguna preguntilla que otra o lo tienen todo tan claro que no va a hacer falta ¿tú qué dices Avelina? 5 minutos y 5 minutos y corto vale aquí lo pongo bueno ya para no pero aquí lo digo y hasta en unos minutillos más y ya liquidamos una rígida aplicación de ley directiva podría obligar a cerrar esas playas artículo 5 si las aguas de baño son clasificadas como legalidad insuficiente durante cinco años consecutivos se dictará una prohibición permanente de baño o una recomendación no obstante fíjense los estados miembros de la UE podrán dictar prohibiciones permanentes de baño antes del periodo de cinco años y si no una multa de dice cuando ellos consideren que sea inviable o desproporcionadamente cal alcanzar la calidad suficiente ¿qué quiere decir esto? ¿cómo podemos evitarlo? cosas positivas separar al máximo la red de sanamiento de la red de pluviales para ver si conseguimos rebajar la cifra de coliformes de esqueriquiacolis de coliformes fecales en las aguas que llegan a las playas es absolutamente inconcebible desviar todas las causas que deshagan en las playas de baño eso se ha hecho en la penizosa se desvió el turia y se metió más abajo pero era por las riadas que se cargaban esto también es posible corregir cualquier vertido de aguas residuales mejorar la red de sanamiento yo lo dije y absolutamente inconcebible sería la prohibición permanente de baño o una recomendación permanente de abstenerse del baño bueno algunos aspectos de la bibliografía que te da francamente te es gratificante ver como hay gente que en distintas épocas ha estado estudiando esto como casi todo cualquier cosa que tú si te ocurra pensar te vas a la bibliografía y te lo encuentras pues yo creo que con esto acabo así que les agradezco la atención me da la impresión de que ha sido una cosa muy interesante interesante amén y que se han enterado de algo que no tenían ni idea ¿me acuerdo? y si nos cierran y si cierran la playa ¿cuántos días tiene que estar cerrada? eso lo contempla la ley bueno la ley lo que contempla es que hoy tú tomas una muestra en una playa y te da contaminada te da contaminada al día siguiente claro que es cuando tú puedes leer los resultados de los análisis o un día más tarde pero no vamos a poner el día siguiente entonces una vez que ves que la playa está contaminada tienes que hacer otro análisis que ya lo hacía el siguiente día claro como se podría hacer leer los análisis hoy a las 7 de la mañana y a las 12 estar tomando otra muestra si no al día siguiente ahora bien si las muestras las tomamos un viernes hasta el lunes ya no puedo hacer otra cosa porque el lunes es sábado y domingo aunque ya alguna vez a farolear un poco alguna vez tuve que muestre el sábado pero bueno eso ya es por amor al oeste entonces tienes que seguir tomando muestras hasta que ya una de limpia por debajo así que esto es muy complejo porque ahora no voy a estar sacando otra vez toda la diapositiva pero si recuerdan un poco en alguna de las playas en alguno de los años veíamos que eso se me olvidó resaltar que había varias muestras muy pintas en rojo juntas y eso puede ir de diciembre a marzo porque eso muestreo cada 15 días ¿entiendes? es decir que te puedes pasar tres meses con la playa contaminada ahora me contó y ahora anecdóticamente ustedes recuerdan que hace poco se rompió el emisario de las palmas que salió el agua todas las aguas salían a 100 metros de la orilla yo sí lo he visto porque es un tema de formación profesional yo voy por la costa y voy mirando a ver qué pasa y entonces un día se rompió el emisario que sale por el frente más o menos de la audiencia que va como a unos dos mil metros más adentro y se rompió a 100 metros de la orilla todas las aguas que tenían que salir salieron a 100 metros entonces ¿qué pasa con esas aguas? forman un penacho que llegaba a la contaminación como mínimo las piscinas naturales de Alaja lo sabemos porque yo tengo los datos bacteriológicos que me los mandó un colega que trabaja en el ayuntamiento y por los macroindicadores por la ulva la ulva que en la zona de las piscinas de Alaja si las han visto piscinas de agua natural era los gordillos y todas las rocas así de ulva es decir cuando tú ves ¿qué te indica la ulva? eso es eutrofización la ulva te dice que ahí están llegando aguas ricas en nutrientes y en materia orgánica entonces ¿y a dónde viene? de la rotura de la miseria voy a seguir hablando me vienen a hacer alguna pregunta más con respecto a los valores que dicta la normativa que clasifica la calidad excelente y demás esos valores se pueden llegar a cumplir siempre ¿sí? o es que primero debieron haber visto como me refiero que si yo creo que si esos valores a lo mejor están muy por debajo de la realidad de cualquier playa o no o realmente eso se puede cumplir en el resto de playa y en el caso de aquí pues es por todas las condiciones ahí llegan unos expertos ¿cómo cómo sucede? bueno vamos a cambiar la ley que regula la calidad de las aguas de baño porque ya la del 76 está muy antigua vamos a ver entonces se reúnen los llamados expertos y dicen bueno ¿y qué? porque hay que poner una cifra ¿qué cifra ponemos? bueno en principio dicen ellos tiene que ser mucho más estricta la normativa ahora que la anterior y sobre todo tiene que cuidar más del medio ambiente porque antes se hacía poco y además vamos a son demasiados parámetros y ponen solamente dos los que haría cobrir y los entero y todo lo demás lo quita había montones espuma gas basura virus salmonella todo eso lo suprimieron y entonces llega el momento de decir bueno ¿y qué cifra ponemos? porque hay que fijar una cifra y empiezan ellos a hablar la experiencia nos dice que si las hacemos estrictas la gente se va a tener que esmerar en que las aguas que salgan al medio exterior cumplan una calidad mucho mejor que hasta ahora y entonces ponen ese valor entonces con ese valor las playas que están siempre bien pues no van a tener problemas ahora hay playas por ejemplo en la zona de la puntilla de las canteras que allá hay seis puntos de muestreo hasta la cice ahí ha habido que cerrarlo y nadie sabe por qué pero los que van los microbiólogos van con la muestra y me dicen seis cientos coliformes de fecales o querique y se repite en dos o tres ocasiones hay que cerrar la playa y el ayuntamiento tiene que ser pozos negros que hay allí ¿no? será un pozos negro que hay por la zona de la isleta esa es la impresión que tenemos algunos sobre todo Ignacio Reyes que tiene por allí vivienda que cree que hay en la zona de la de la puntilla la zona hay muchos pozos negros que seguramente siguen funcionando y es posible que haya unas filtraciones es difícil no se puede ¿sabes? es difícil de saber porque a veces es una inspección tremenda o si estuviéramos en otro país requerir a los vecinos que el que tenga un pozo negro que lo diga que la administración le va a ayudar a enganchar con la red pero tú sabes cómo funcionamos aquí ¿no? sí aquí pensaban empezaron a hablar de hacer por ejemplo en la desembocadura del Guinea Guad hacer la marina no sé qué y yo lo escribí no me acuerdo donde sí con esa mierda con perdón con esa mierda que sale por ahí van a hacer ustedes o la gente de de este de de Boira Arturo Boira ¿no? que querían hacer unos sitios de observación submarina o a la altura de la laja o no sé lo primero que tienen que tendrían que acceder a corregir los vertidos y el vertido todavía sigue ahí funcionando que se ve de alto y se ve muy bien es el emisario de las palmas que no siempre depura a la perfección y entonces y las depuradoras son entidades muy delicadas que le lleguen una agua rara o lo que sea se fastidia y entonces ya no pueden seguir depurando pero según lo que les va llegando lo van largando y luego están las estaciones de bombeo que a lo largo por ejemplo de la avenida marítima y no sé cuántas una está en frente del teatro los excedentes al mar en frente de la torre de las palmas en la carabinera hay otra en bravo murillo había otra en la calle carvajal por la zona de la de la plaza aquella grande que está ahí la fuente luminosa había antiguamente que eso yo estuve trabajando en eso bastante un chorro salía para ahí adentro y me acuerdo preguntarle al ingeniero que además se me dice ¿tú sabes lo que sale por ahí? todo el puerto eso como lo había depurado todo el alcantarío del puerto viene a desembocar ahí sin depuración y entonces me decía el hermano de Mimi González dice que mi hermana me llevaba a mí en el balandro de contrapeso como se llama y me tenía que cuando pasaban por delante era en la mancha y luego ya según el viento pues era tal la fuerza salía y decía dice coño y en esto que me tengo que ir por atrás justo cuando estamos pasando por la mierda del vertido eso estuvo así hasta hasta el otro día hasta el otro día yo tengo unas fotos tremendas de todo eso yo estaba hasta hablando con el alcalde de Las Palmas de ese problema cuando era este León ahí está el emisario de Las Palmas ahí sigue y una cosa que ahora voy a sacar un artículo sobre Telde el barranco real de Telde tiene una cloaca que vista de lejos fluye así y tú ves el mar más o menos azulillo pero todo en medio ves un cerco así de agua canela que claro de lejos es grande me imagino que de cerca pues era un par de metros a lo mejor y luego los pescadores en la orilla como yo siempre digo ya lo he dicho tantas veces que se ponen allí a competir a ver quién quién le cae enlace justo en él es que hay boda que es donde están los lebranchos la pobre o lo que quiera que sea que son los que comen la caca que sale de porque eso es una bocina depurar de cuatro ayuntamientos Las Palmas Santa Brígida Telde Valseguilla los que rodean un poco pues eso es lo que hay y yo como colofón diría que si las autoridades de la isla o del archipiélago no se esmeran por lo menos que se vea que se está haciendo algo por ejemplo la separación de redes emisarios incluso tú imagínate lo que es un barranco como Palomo con las fotos esas que hemos visto ¿cómo corriges tú eso? hay medidas a tomar hay que restringir las zonas de playa donde se puede bañar la gente mira esta zona está contaminada pero bañarse por allá poner vigilancia la nueva ley exige una información exhaustiva además a través de la red de hecho sucede es decir que tú te puedes ir ahora a un acuerdo de dirección y ver los resultados bacteriológicos pues de cualquier punto es obligatorio que se publique y nadie quiere hacer una tesis doctoral gracias a ti gracias a ti Gracias.